Hola amigos y amigas de la otra cara del deporte, la verdad que muy pero muy contento aquí con mi querida bandera de la Argentina. Bueno, estamos contentos, la verdad que sí, porque estamos contentos cuando vemos a Messi contento. Ustedes saben que a mí me gusta el Barcelona, pero también me gusta el Paris Saint Germain. Hay algunos que dicen que no, que no te puede gustar un equipo que no sea el tuyo, que es obviamente Boca, ese es el único que yo veo, Boca y los Raiders en la NFL, son los dos preferidos, pero también obviamente me simpatizo con algunos, Peñarol en Uruguay y Pumas en México y demás. Pero bueno, la buena noticia es que Messi va a jugar en el Paris Saint Germain y se lo veo muy contento, yo creo que va a ganar la Champions y lo más importante que ya se va a ir afilando para lo único que le queda a Messi, que ganó el Mundial, para aquellos que decían que no iba nunca a ganar nada, sigo diciendo lo mismo, aunque gana el Mundial, aunque gana el Champions, como parece el Germain, si yo tengo que elegir entre Maradona y Messi, yo sigo eligiendo Maradona. Pero es lindo, ¿no? Tenemos el número uno, después tenemos el número dos, después tenemos el tres, y por ahí está Pelé, ¿no? Porque está Di Stéfano, está Messi, está Maradona, algunos dicen que el Charro Moreno, pero bueno, algunos siguen soñando con salir cuarto, con salir tercero, con salir quinto, qué sé yo, no sé. Por eso les digo que sigan participando, un beso para Messi, un beso, un beso, no, Carlito, un beso para todos los argentinos, y a veces es lindo un cambio, no, yo no le estoy diciendo un cambio de mujer, que te separe, que te corra una mujer, yo le estoy diciendo un cambio fútbolístico, y me parece que Messi va a triunfar. Que la pasen bien.